hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo continuar bordando esta bonita muñeca vamos a bordar la parte de los colores les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo y el cabello entonces comenzamos aquí les voy a mostrar cómo bordar una uno de estos detalles los listones vamos a bordar los del mismo color de la falda la falda lleva muchos colores la falda como pueden ver lleva estos colores vean entonces yo la voy a bordar con cada uno de estos colores voy a bordar la parte de arriba entonces vamos a hacer dos líneas juntas lo que vamos a hacer es un petatillo vamos a hacer dos líneas juntas dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer dos líneas juntas porque vamos a rellenar de este color está este pequeño listón volvemos a dejar un pequeño espacio y volvemos a hacer dos líneas de esta forma vamos a rellenar todos y cada uno de los listones amigas yo voy a continuar voy a rellenar este porque como les dije cada uno va a llevar un tono diferente entonces les voy a mostrar cómo bordarlo en este ok ahorita regreso voy a terminar voy a terminar y regreso para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así la parte del listón lo que vamos a hacer es puntadas de esta forma como les dije vamos a hacer un petatillo con doble hebra de hilo y con dos líneas pasadas por el mismo lugar regresamos por el mismo lugar unimos nuestro hilo a la tela y al lado y salimos ahí junto y volvemos a hacer dos líneas pero ahora vamos a levantar las que quedaron abajo y a bajar las que quedaron arriba y vean de esta forma vamos a ir bordando todo el listón unimos nuestro hilo a la tela y ahí junto volvemos a hacer dos líneas como les digo es un petatillo las líneas que quedan arriba las tenemos que bajar y las que quedan abajo las tenemos que subir y de esta forma de esta forma vamos a ir bordando todos y cada uno de los listones con los colores diferentes que tiene la falda de la muñeca vean ahí ya va quedando nuestra puntada ya va tomando forma como les dije vamos a hacerlo de una forma fácil y esta es la forma en que voy a ir bordando todos y cada uno de los listones bueno amigas yo voy a terminar regreso para mostrarles cómo bordar el cabello regreso en un instante ok amigas vean así es como queda terminada la parte del listón ya solo la voy a delinear con puntada de cadeneta en tono negro y para que delinear todos los colores y que sobresalgan ahora les voy a mostrar cómo bordar la parte de su cabello la voy a bordar con un tono café y lo que vamos a hacer aquí estoy uniendo uniendo el hilo a la tela vamos a hacer líneas de esta forma dejamos un espacio y volvemos a hacer otra línea dejamos el mismo espacio y volvemos a hacer otra línea de esta forma vamos a bordar la parte de su cabello vamos a hacer una línea más aquí y bien amigas de esta forma vamos a ir haciendo líneas yo voy a continuar termino de hacer las líneas y regreso para mostrarles cómo seguir avanzando ok amigas como pueden ver aquí ya están las líneas hechas ahora con el mismo tono de hilo vamos a ir formando vamos a ir enrollando de esta forma vean así vamos a ir enrollando hacia arriba haciendo una línea de esta forma terminamos aquí y unimos unimos la tela el hilo a la tela y bajamos ahí junto haciendo el mismo procedimiento lo vamos a bordar hacia el mismo lado así es como vamos a continuar vean unimos nuestro hilo a la tela salimos ahí al lado y continuamos haciendo lo mismo de esta forma es como vamos a ir bordando vean aquí unimos y continuamos subiendo y haciendo lo mismo el mismo procedimiento vamos a hacer unas aquí llevamos cuatro líneas con esta vamos a hacer unas seis así y cambiamos de puntada llevamos cuatro vamos a hacer unas dos más y luego les muestro cómo cambiar de puntada yo voy a hacer las dos siguientes de la misma manera termino de hacerlas y regreso para mostrarles cómo continuar bordando ok amigas como pueden ver aquí ya están las líneas hechas como les había comentado hice ocho líneas de esa misma forma ahora aquí vamos a hacer seis yo creo de esta forma pasamos por debajo de las líneas y enrollamos por debajo y enrollamos de esta forma vamos a hacer seis seis líneas y de la otra forma vamos a hacer ocho así es como vamos a ir bordando todo el cabello de la muñeca aquí no iba aquí porque ya aquí terminamos terminamos aquí para cerrar comenzamos ahí en la siguiente comenzamos aquí y vamos a hacer lo mismo vamos a ir enrollando pasamos por abajo y enrollamos nos pasamos a la siguiente y así avanzamos vean de esta forma es como vamos a ir bordando todo el cabello de esta forma vamos a hacer seis líneas y de la otra ocho amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los vídeos así como también que los compartan también las espero en facebook hay un grupo de bordados fáciles también ahí les espero espero también sus comentarios vean ya con este son tres líneas las que estamos haciendo de la misma manera ya se va formando la puntada que quiero mostrarles unimos nuestro hilo a la tela y continuamos haciendo el mismo procedimiento en toda nuestra muñeca en todo nuestro cabello salimos ahí al lado y continuamos haciendo el mismo procedimiento yo voy a continuar amigas de esta forma es como voy a ir bordando todo su cabello voy a ir turnando de una forma y de otra después de seis líneas que bordemos de esta forma vamos a bordar las ocho de la otra forma y así vamos a continuar hasta terminar de bordar todo el cabello de la muñeca yo voy a continuar termino de hacerlo y les muestro como quedó al final ya bordada nuestra muñeca ok amigas así es como queda al final la muñeca bordada vean su cabello y la parte de su diadema que es en listones de colores de los mismos colores que le puse en la falda fueron los colores los mismos tonos que puse arriba en su diadema bueno amigas espero les haya gustado esta puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos eso sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video